Yo voy a esta feira, por lo que tengo me basta, oye por mi, aquí estamos mi basta, caminita, por lo que tengo me, se acabó el abuso, a mi, a mi, con lo que tengo me basta, pero tu no te reprimas, mi prima, no te reprimas, anda suéltame, yo se que tu eres carmela, no te reprimas, anda suéltame, mi prima, de la costurera, no te reprimas, anda suéltame, lo de nosotros como el dominó, no te reprimas, anda suéltame, eso me ha mirado, no te reprimas, oye mi prima, eso me ha mirado, no te reprimas, se acabó, se acabó, nos vemos, ay, a uno, suéltame, no te reprimas, suéltame, suéltame, ay, suéltame, ay, suéltame, ay, suéltame, ay, suéltame, ay, suéltame,